Federico, ¿cuáles son los valores y cuáles son los precios de la harina? Porque en estos altos y bajos de la economía, muchos echan la culpa para atrás. Sí, te decía, en el mercado interno nosotros tenemos una clientela muy constitucional en cuanto a la calidad y también probablemente por el precio. El valor de la harina no se modifica desde diciembre, del 19 de diciembre, que tenemos la misma lista. Hace tres meses no hay una modificación en el precio. Es probable, hemos sufrido un fuerte incremento en las tarifas eléctricas en este mes y bueno, ha habido paritarias que también impactaron, pero bueno, por ahora estamos para el mismo precio. Hay que tener en cuenta que la harina es lo más barato que hay, más barato que el agua. Si lo mirás en el supermercado, la harina cuesta, no llega a 400 pesos y la botella de agua debe costar 900. Es un alimento noble que te permite un montón de variantes y que considero que el precio es por demás económico hoy en la situación de lo que está el país en la cuestión inflacionaria, que felizmente la hemos ido pudiendo dominar. Y también en cuanto a lo que hablábamos hace un ratito del mercado externo, vale la pena decir también que estamos en tratativas de desarrollar un nuevo mercado en Perú. En el mes de febrero, el mes pasado, recibimos la visita de un potencial cliente peruano con un técnico que vinieron a poner manos a la masa realmente. Una cuestión que es la primera vez que me toca ver, que gente del exterior venga a probar nuestro producto, nuestro laboratorio con sus recetas, de las cuales se fueron sumamente satisfechos. Y si Dios quiere, es probable que en el curso del próximo mes podamos realizar una exportación a un mercado nuevo como es Perú. Ustedes se vienen exportando a Brasil, a Uruguay, a Bolivia, a Chile. Y hemos hecho algunas exportaciones eventuales a Cuba en conjunto, a Venezuela, a Angola, Guatemala, muy, muy, muy esporádica y muy... Pero ahora se abre una puerta en Perú. Pero ahora se abre una puerta en Perú con, en principio, con buenas perspectivas. Lo que más nos tiene atados es el tema de la logística. Por tierra es muy caro y por mar es muy largo y el multimodal es complicado. Así que, pero bueno, seguramente que hemos ido encontrando en algunas otras cuestiones el mismo tema, creo que también acá lo vamos a encontrar. Ojalá podamos desarrollar ese mercado porque la gente se fue muy conforme.